Alcanzame, no vueles tan alto Enseñame a caminar por mi ciudad Recordame ese café por las mañanas O disfrazame con tu traje de locura Inventame un mundo distinto Dibújame un corazón de papel Fabricame un barrilete para irme O abrazame con tus brazos a tu piel Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme por un rato así vivo mañana Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme por un rato así vivo mañana Alcanzame, no vueles tan alto Enseñame a caminar por mi ciudad Fabricame un barrilete para irme Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme por un rato así vivo mañana Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme por un rato así vivo mañana Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme por un rato así vivo mañana Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme porque muero en esta madrugada Quéreme por un rato así vivo mañana ¡Gracias por ver el video!